hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno como sabemos ahora pueden sentirse como un verdadero corredor profesional con este simulador de fórmula 1 bueno el creamfield f1 simulator permite incluso simular las fuerzas g al volante de los vehículos y los movimientos de la parte trasera aunque se advierte que su precio es totalmente alto y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como se ha comprobado durante este este extraño año 2020 20 de la de la pandemia el kobe 19 la simulación se ha puesto de moda bueno claro que dentro de este mundo no es lo mismo tener un volante de 70 euros con uno de 500 como no es lo mismo tener acoplado a la mesa de su escritorio el que en un copy tan avanzado como este que se está mostrando bueno y es que este creamfield f1 simulator se podía se puede colocar se lo puede colocar entre la élite de los simuladores que se puede adquirir y aunque hay otros tanto que están más centrados para otros otras disciplinas del deporte motor esta es la opción más ideal para los fanáticos de la fórmula 1 bueno de hecho sus responsables son una empresa británica llamada creamfield simulator hace y que y ellos aseguran que este que este copy conforma de de puesto de conducción de monoplaza está de hecho incluso a partir construido a partir de un molde de un auto de fórmula 1 real bueno de forma que un una vez dentro se va a estar posicionado igual que un corredor real de la fórmula 1 todas sus partes ya sea el volante los pedales etcétera se han adaptado al milímetro con el simulador que se incorpora que se permite seleccionar una una gran variedad de automóviles para pilotar en circuitos escaneados por láser de diferentes rincones del planeta bueno sin embargo lo mejor de todo esta estructura que tiene debajo y que puede pasar desapercibida pero que sin embargo puede simular la fuerza g que sienten los competidores en en dentro de un circuito gracias a una tecnología patentada que procede de los simuladores de vuelo militar para enfrentar a los pilotos profesionales bueno esta estructura además posee una serie de herpas que hacen que la cabina se incline simulando el comportamiento de la suspensión del del automóvil en en frenadas y en curvas e inclusive le va le puede permitir a cualquiera a cualquier persona que lo utilice sentir al más pequeño bache que en dentro del pavimento que como si estuviera fácil físicamente dentro de la pista bueno y si no lo cree porque hay que fijarse en el vídeo que va junto a esta información que no lo voy a ver porque si no voy a tener porque debe ser muy largo y debe tener y puede haber puedo tener problemas con eso del copyright es que el ex piloto alemán de fórmula 1 timo glocks lo pone a prueba bueno si alguien quiere más bueno porque este este kit estándar también incluye un volante precisión sim engineering lm pro un un computador de alta gama con el simulador aceto con el videojuego aceto corsa instalado y configurado y una pantalla hd que tiene 55 pulgadas con una gafa de realidad virtual aunque entre la aunque entre las opciones se puede optar por un set de de tres pantallas y un volante con pantalla integrada todo eso poder se podrá imaginar que su precio es prohibitivo y lo cierto que nadie se equivoca porque solamente tienen que solamente 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 tienen que juntar ciento cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco euros algo así como ciento cuarenta y dos millones de pesos chilenos aunque también se ofrece versiones más cortas que prescinden de los sistemas de movimientos y fuerza g para que para que lo puedan comprar por tan sólo veintiocho mil quinientos euros algo así como veintiséis veintiséis millones de pesos chilenos no puede decirse que no hay opciones para cualquier persona y con esto me despido adiós camin fuera chau